Oh yeah Oh yeah Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi arte en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Ay, fue mi error